Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy pues me he viciado con las canciones de Misa, así que vamos a seguir reaccionando porque las he amado, soy re fan, re fan. Vamos con el tiempo esto se llama. Me recordó un K-Pop, una canción de K-Pop que decía así. ¿En qué momento los sueños acaban? ¿En qué momento la tristeza se apoderó? Los sueños tienen que acabar, pero no es el final. Hay más de una salida sin pagar. Me gusta este video, no sé, me gusta la canción también, tiene algo de, lo siento por poner pausa, sé que tal vez a alguno les caga y les pudre que ponga pausa, pero a mí me vale tres atados porque estoy en mi casa. No mentira, lo siento, lo siento. Es que me gusta mucho por lo que es el timbre de mí me encanta y me gusta que está de perfil y me recuerda que yo también tengo los dientes chuecos, mira. Solo para eso le puse pausa. Sé que vale la pena intentar, sé que el dolor es temporal, el tiempo cambia para bien y no puede parar, las cosas no son como antes que tienes que acostumbrar. Tiene una segunda voz, baja. No, 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 no. Primera vez, primera vez. Que si estás vivo es porque tienes algo que acabar, algo que sanar. Salar. No hay vuelta atrás. Tiene mucho que ver la letra conmigo. Me gusta el bendito piano. Las marcas de tus brazos hablan solas, el sangrar no es una opción. Sé que no fue tu momento, pero te juro ya pasó. Date cuenta que este dolor no es tuyo, tu egoísmo está de más. Deberías pensar en los demás. Sé que vale la pena intentar. Sé que el dolor es temporal. Todo es temporal. El tiempo cambia para bien y no puede parar, las cosas no son como antes que tienes que acostumbrar. El tiempo nos enseña que debes continuar. No hay vuelta atrás. El tiempo arranca tantas cosas, que al nacer te da, nos deja amargas en el alma hecha para recordar. Que si estás vivo es porque tienes algo que acabar, que si estás vivo es porque tienes algo que acabar. Yo no, pila, voy a dejar mi canal, porque ya yo me voy. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás El tiempo nos enseña que te ves conmigo No hay vuelta atrás Ay, qué linda, qué linda esa voz del final, me gustó mucho Fue como que él si lo sintiera Ay, está muy linda Te puedo decir que tal vez pueda que se convierta en una de mis favoritas de esta canción Está muy linda La letra sobre todo, ¿no? Porque ya aquí sé por qué el tipo chico emo y todo Vamos ahora con Fantasma enamorado A ver, esto dura casi cuatro minutos Vamos a ver A ver, rápido Chao Esos detalles que me gustan a mí en las canciones Qué bacán, qué bacán Qué bacán A sus siglos que se me olvidó mi edad No pasan los años en la infinidad No sé si será el video oficial, pero no importa Tienes que esperar a que tú llegues acá Bienvenido al lugar No sé si es el video oficial, no sé si es el video oficial No sé si es el video oficial o no es el video oficial Entonces, primero se va a poner el video al video El criterio. Es muy bonito, me gusta mucho el estilo de la canción, cómo la ha hecho, está súper cool. Me gusta, me gusta eso. Se siente súper emotivo. Me ha asustado. Me encanta, me encanta eso. Me encantó, creo que esta puede decir que es mi favorita. Me encantó la letra, me ha encantado. ¿Qué te puedo decir? 10 de 10. Ay, es que hay mucha gente que piensa que soy chilena o venezolana. No, chicos, soy ecuatoriana. Solamente que a veces me salen esos acentos, ¿viste? Es que, no sé, veo muchas cosas de tantas personas, siendo amigos de tantas personas, y a veces se salen como esos tipos de acentos, no sé. Pero no, nada que ver, chicos, 100% ecuatoriana. Y tampoco me molesta que me digan que soy de otro lado. Todos somos bonitos. Y bueno, esta creo que ha sido mi canción favorita, la verdad. Me gusta mucho la letra, me gusta mucho, no sé, que me lleva como que si estuviera dentro de esa oscuridad que estaba hace mucho tiempo. Y es como que, no sé. No sé, siento que él la hizo sintiendo algo así. Para que hayan sacado por un momento a la novia, siento que sí. Creo que es la canal de la novia, ¿verdad? No sé, creo que sí. Pero siento que lo han hecho tal vez para una canción en momentos difíciles que tal vez hayan pasado, no sé. No sé cuánto tiempo tendrán siendo novios. Pero me gustó mucho. Se sintió muy real la canción. Se sintió bien y mal a la vez. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme, ¿cuáles de estas dos han sido, pues, su favorita? A mí creo que esta me ha encantado. Fantasma enamorado. Mi favorita. Aquí me la voy a tatuar. No, mentira. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y compartan el video con sus amigos. ¿Ya? Recuerden para que el canal crezca y todo eso. Muchas gracias también por apoyarme. Chao.